La Biblia nos enseña del uso apropiado de sus recursos. Como sus siervos, somos responsables del cuidado y adecuada distribución de sus recursos materiales, financieros, humanos y espirituales. Hola, ¿cómo están? Soy el coach Emilio López. Es un verdadero honor poder compartir con usted principios, principios que nos van a ayudar a crecer en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Emilio López, pastor y coach financiero, estará con nosotros impartiendo las conferencias La Riqueza del Servicio. Los días viernes 13 a las 7 de la noche para toda la congregación, sábado 14 a las 9 de la mañana para líderes, pastores y personas activas en algún área de trabajo, y el mismo sábado a las 7 de la noche, conferencias para toda la iglesia. Y cerramos el domingo 15 a las 10 de la mañana. Te esperamos en Ministerios Nuevo Pacto. Me llena tu gracia, me llena tu gracia.